Hola, os voy a presentar a Juan Pedro, que es un paciente nuestro de hemodiálisis, que ahora mismo lleva una asistencia ventricular a raíz de... Y entonces quiero que se oficie un voluntario para explicarnos en qué consiste, qué cuidados tiene, para que veamos también el aparato y todo eso. Me ha parecido interesante para vosotros. Hola Juan Pedro. Muy buena, pregunta. Pues mira, queríamos saber qué consiste el aparato que llevas, que vemos que está ahí. Sí, pues si no te importa. Esta es una asistencia ventricular, esto es lo que lo controla y las dos baterías que tengo que llevar para que todo funcione. Y que es exactamente una asistencia ventricular, para los que nunca lo han visto. La asistencia ventricular es una bomba que bombea desde el ventrilo izquierdo y lo manda a la aorta. Es como si fuera tu corazón, ¿no? Sí, es lo que bombea mismo mi sangre. Y... Todo esto lo ha conectado por un dry line que se introduce por el vestuario y de aquí pasa hasta el corazón. Vale. ¿Y a qué se debe que tú lleves esto? Ahora he tenido un infarto, empecé a estar mucho más fatigado, no me recuperaba y cada quince voy a ingresar y la solución que me dieron para estar mejor fue ponerme la asistencia. ¿Entonces en ningún momento se te queda sin batería o...? No. Tengo dos baterías en casa y cuando se están gastando las cambio y pongo las nuevas. Vale. ¿Y esto quién te lo controla? Ahora mismo la máquina sola. No me refiero, ¿quién te hacen un seguimiento de la máquina? Vienen cada vez que tiempo a revisar, que van todos los flujos bien, las reproducciones que lleva y por lo demás, no, tío, es muy sencillo, a mí el usuario es muy sencillo de utilizar. ¿Y el catéter te lo curas tú? Yo lo cura un par de veces, pero cada semana nos lo curamos en el hospital y siempre hay una persona encargada en el hospital que es solo esa persona para hacer las curas de todos los hospitales igual. Es doña Concha, ¿no? Sí, en este caso es Concha. Vale. ¿Y te puede pañar con eso? Sí. Hay una bolsa especial que se cubre y tú te puedes meter a lucharte con ella. Vale. Y, no sé, ¿alguna incidencia que hayas tenido con eso? ¿No te molesta en tu día a día? La verdad. Tienes que llevar un peso de dos kilos todo el día, pero te acostumbras, haces vida normal, sales a pasear, no te fatigas, muy bien, la verdad es que… Sobre todo has notado un cambio positivo. Un cambio muy importante, sí. Pues nada, muchas gracias por compartirlo con nosotros. A nosotros también. Hasta luego.